Y en Puebla, Grupo de Ciencias Serás mi único amor, me decías Qué mágico arce que me decías ¿Dónde está ese amor prometido? No hay que perder por otro amor Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él, bállate Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él Dios mío, haz que se vaya Y para todos los solideros En México, en la Unión Americana Ritmo y sabor Eres mi único amor, me decías Qué mágico arce que me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Luchaste a perder por otro amor Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él Bállate Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él Dios mío, haz que se vaya Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con él Dios mío, haz que se vaya Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo